Como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Una de esas cofradías se anidaba en el Estado Mayor Presidencial. Un poder fáctico. Es un poder fáctico, exacto. Ya sabemos que el Estado Mayor Presidencial ya no existe. Sin embargo, cuando existía, era parte del cuerpo donde se desempeñaba David Córdoba Campos. Y es un allegado muy cercano a Salvador Cienfogo. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. En nuestro país hay un grupo de generales corruptos que vende las vidas de los soldados. Un grupo de generales corruptos que pacta con la delincuencia organizada. Un grupo de generales corruptos que se atreve a alzarle la voz al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este grupo de generales se llama la cofradía. Y está dirigido nada más y nada menos que por Salvador Cienfuegos Cepeda. Que cada vez ha ganado más control al interior del ejército. Hoy gana una posición más al frente de la Guardia Nacional. Te lo explico todo en este video. Son conceptos que ya habían sido introducidos por el propio general Gallardo. Nombres que se conocen de estos miembros de la cofradía. Generales que han sido probados, delincuentes. Incluso algunos han caído ya en la cárcel tras perder en contra de la prisión militar. Pero que simplemente han sido chivos expiatorios. Y que los generales que ostentan el poder han sido intocables. Vamos a platicar para adentrarnos un poco en este tema del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Porque él es pieza clave para entender a la cofradía. ¿Quién es el general Salvador Cienfuegos Cepeda? Pues es tal vez el militar más condecorado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que hace que sea más difícil de entender sus supuestos nexos con la delincuencia organizada. Él fue el secretario de la Defensa Nacional. Y tenía nexos con la delincuencia organizada. Se le denominaba El Patrón. Y estuvo preso incluso para previamente a enfrentar un juicio en Estados Unidos. Y la historia pues ya la conocemos. Lo regresaron a México y no se le hizo nada. Bueno, pues es este hombre o un allegado a Salvador Cienfuegos Cepeda. Quien elige los ascensos en la Sedena y que tiene varios negocios en el nuevo aeropuerto. Vámonos con calma. Este allegado a Cienfuegos ha logrado ser una pieza clave para poner a generales afines a este organismo corrupto denominado la cofradía. Y hoy es esta misma persona que sugiere a David Córdoba Campos como el nuevo líder de la Guardia Nacional. Esta información ya fue corroborada por el presidente López Obrador. ¿Quién es el nuevo dirigente de la Guardia Nacional? Bueno, pues es el general de división diplomado del Estado Mayor en situación de retiro. David Córdoba Campos y él estaría por recibir el nombramiento de comandante de la Guardia Nacional, cargo que estaba a manos del general Luis Rodríguez Bucio. Esta información se hizo oficial y te la voy a presentar por parte del presidente López Obrador que nos lo dio a conocer el día de hoy, en la mañanera. Y ya se abrió al nuevo subsecretario de Seguridad. ¿Quién es? Andamos por parte, poco a poco. Ya ven que yo no hablo de corrido. Es el general Luis Rodríguez Bucio. ¿Está aquí? Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional. Pásenle. Hizo muy buen trabajo. En primer lugar, aquí nos habla de la salida del general Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional. Este general era distante a la cofradía, pero pasa a ocupar, como ya lo dijo el presidente López Obrador, la subsecretaría de Seguridad, que dejó nada más y nada menos que Ricardo Mejía Verdeja para combatir o para competir por la gobernatura de uno de los estados del norte. Ahora, es en este momento que el presidente López Obrador hace el anuncio de quién será el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar. Como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general Bucio toda la confianza. Y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional. Este es el anuncio que hace el presidente López Obrador, David Córdoba Campos. Hay que, fíjense ustedes, este es el momento en que hace la mención el presidente López Obrador y lee el papel. El presidente López Obrador no conoce personalmente al nuevo comandante de la Guardia Nacional, lo que me hace pensar que este comandante fue recomendado precisamente por Cienfuegos Cepeda. Ahora, yo no digo, yo no soy el que descubre la cofradía, ni mucho menos me atribuyo este conocimiento. Lo dijo el propio general Gallardo en una entrevista de la octava. Voy a ponerles el video de cuando lo dijo y hay que estar muy atentos porque fue meses después que por, en unas circunstancias muy extrañas, perdió la vida. Vamos a escuchar. Hay una cofradía de militares que ejercen el poder en la Secretaría de la Defensa Nacional y que pueden doblar al presidente de la república. Sí. Sí hay una cofradía de militares. Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Quiénes integran esa cofradía? Mira, una de esas cofradías se anidaba en el Estado Mayor Presidencial. Un poder fáctico. Es un poder fáctico, exacto. Tronado, Andrés Manuel. Lo doblaron, Andrés Manuel. Lo doblaron desde ese momento. Ahí dice el general que esa cofradía se anida en el Estado Mayor Presidencial. Pues nada más y nada menos. Ya sabemos que el Estado Mayor Presidencial ya no existe. Sin embargo, cuando existía, era parte del cuerpo donde se desempeñaba David Córdoba Campos. Y es un allegado muy cercano a Salvador Cienfogo Cepeda. Así que hay que tener mucho cuidado con las próximas actuaciones de la Guardia Nacional. Ahora, esto lo explicó el general Gallardo y nos continúan o confirman explicando qué es lo que hace esta cofradía al interior del Ejército y de la Marina. Vamos a escuchar. Yo te digo que es una famosa cofradía del poder que durante los últimos cerca de 30 años ha tenido el control total de la Secretaría de la Defensa y que lo que hicieron fue irse nada más turnando los puestos y dejando siempre a alguien de ese grupo y de esa cofradía del poder para estar secundando las espaldas. Y que de forma correcta el presidente de la República busca a un general que no pertenece a esa cofradía del poder y que viene a romper con esos famosos pactos de impunidad que existían entre los generales que se ponen a la espalda unos a otros. Esto fue comentado por un experto en la Marina y fue comentado precisamente en el 2020 para el sitio de Aristegui Noticias. Señoras y señores, no nos adelantemos, pero veamos el pasado para poder comprender el presente y para ver el futuro. Estoy convencido que este nuevo general de la Guardia Nacional es uno más de los arfiles, de las piezas de ajedrez que está utilizando a su conveniencia el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Estoy convencido que Salvador Cienfuegos Cepeda es quien está detrás de este nombramiento y lo que me pregunto es por qué. ¿Por qué quiere Salvador Cienfuegos Cepeda o para qué quiere Salvador Cienfuegos Cepeda a alguien tan cercano? ¿Será que le estarán cubriendo las espaldas a los amigos de Genaro García Luna? ¿Será que les están cubriendo las espaldas ahora que se viene esta cacería de brujas por el caso del exsecretario de Seguridad? Pues vamos a verlo en el futuro. Vamos a ver lo que pasa al frente ahora que hay un nuevo dirigente de la Guardia Nacional. Esperemos que al presidente López Obrador le estén pasando la información correcta y esperemos que pueda tomar cartas en el asunto y eliminar por completo a esta cofradía que se pasa a los intereses de México por el arco del triunfo. Yo siempre he sostenido que el ejército es pueblo uniformado y que estos miembros de la cofradía están arriesgando a los miembros del ejército que son más bajos en rango. Pues amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!